Pasan los años y no te veo Todo se queda en un deseo y creo Que no te tengo Siento que pinto con mi crayola Yo tan pequeño jugando bola si no estás aquí El tiempo es relativo y solo necesito amor Tal vez que me des tus consejos en mi habitación Por eso yo trato de seguir con este mundo Tu alma me escribe y te regalo esta canción La noche sola es un reflejo de la soledad Y yo vivo con mi crayola cuando tú no estás Aún te recuerdo mi man con esa elegancia Esos jefes vuelo pa' ver a corta distancia Dejando en la cocina tu fragancia Tuve miedo a que te fueras junto con los retos de mi infancia Seguro te enteraste Tú me lo dijiste Viste abuela en cuantas cosas lindas No te equivocaste tú Terminé la escuela como mismo lo quisiste Y sigo empleando todo lo que me enseñaste ahora Tengo un tamaño enorme Recuerdo cuando tú mi costurera me cosías los uniformes Los regaños sanos a la hora de la novela Y la merienda cuando yo llegaba de la escuela Los apagones, los ciclones, una pesadilla Café con leche en la mañana, pan con mantequilla Tirados en la cama, esas coquillas en la cotilla Te extraño tanto que a veces lloro de rodillas Lo de eso yo trato es seguir con este mundo Tu alma me escribe y te regalo esta canción La noche sola es un reflejo de la soledad Y yo pinto con mi cratiola cuando tú no estás Yo sé que tú me quieres pero no llores Yo sé que tú me cuidas pero no llores Me paralizo cuando te oflores Mi mundo contigo siempre descolores Ni cuando te enfermaste tú perdiste tu alegría Ni cuando estabas en la sala y nadie lo sabía Recuerdo tu sonrisa y también cuando me decías Apúrate mi amor, que la comida se te enfría Espero recordarte en la eternidad Para no morirme de nostalgia ya verás Que voy a ser feliz como aquel niño que jugó con su carriola Y tuvo a su abuela pintando un dibujo con Crayola Por eso esta canción va dedicada para todas las abuelas del mundo De parte de Carnota, Clima Music Y Marlo Frank con N con K Por eso yo trato de seguir con este amor Tu alma me escribe y te regalo esta canción La noche sola es un reflejo de la soledad Y yo pinto con mi crayola cuando tú no estás Ey 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 Mi crayola cuando tú no estás Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey